Hablamos de obviamente como está un contenedor pequeño no se pudo desarrollar de manera excelente Aparte hay una condición que en la parte trasera de este estamos catalogando como el frente Pero en la parte trasera pues vemos que lo tenemos en estas condiciones Y esta parte estuvo muchísimo tiempo pegado hacia una barda que le daba un poquito el sol Así que por esta parte vemos que está demasiado brotada Y así que pues tenemos que conseguir triangularidad en todos sentidos Y por esta parte pues vemos que de este lado nos hace falta mucho espacio Aquí lo vemos casi como si le hubieran dado una tajada y le hubieran quitado Porque por acá tenemos toda la parte brotada Así que ahorita lo que vamos a hacer Obviamente ya pasamos un tiempo digamos considerable Obviamente no todas las plantas van a reaccionar de igual manera al momento que hacemos un trasplante Hay otras que pueden tardar muchísimo más tiempo Hay otras como esta que nos responde casi de manera inmediata ¿Por qué? Porque guarda mucha digamos mucha energía Mucha fuerza en el momento que estuvo contenido en un poquito más reducido Como fue el caso de este pequeño Al momento de expandir el espacio pues obviamente se revienta esto de brotación Y vemos una brotación un poquito ya larga Hay brotes que ya están un poquito largos y lo que tenemos que hacer es ir delimitando Ir rebajando, compactando, acercando todo el verde hacia la parte de la base del tronquito Para con eso tratar con el fin de pues tener una copita un poquito más compacta Brotación un poquito más pegada Una copita que sea un poquito más tupida Y aparte a final de cuentas ya después de muchísimo tiempo Pues también tratar de ir reduciendo un poquito el tamaño de las hojas Eso se tiene que ir haciendo poco a poco El cambio del contenedor también fue obviamente para engrosar el tronquito Darle más grosor Ya hemos sacado trabajos anteriores donde tratamos de darle digamos una proporción En tamaño del tronco Si lo vemos delgadito pues tratamos de emparejar la parte aérea con el grosor del tronco Con este vamos a hacer algo distinto Lo que vamos a hacer es tratar de mantener esta misma forma Sin rebajarlo o nada Hay otros trabajos que los hemos cortado de casi de tajo Y volvemos a empezar Porque pues vamos a tratar de hacer en otros casos Un diseño, una copita un poquito más pequeña Para que el tronquito se vea un poquito más grueso Así que con esto lo que vamos a hacer pues es mantener la copita que ya tenemos Y como pueden checar pues si lo vemos así Vemos que tenemos un tronquito que la verdad no puede con el peso que tenemos encima Así que con este lo que vamos a hacer es mantener este tamaño Pero vamos a tratar de engrosar más el tronco Para que pues obviamente se luzca un poquito más Con eso lo vamos a tratar de hacer Ya como vimos pues con el trasplante le mejoramos el espacio No conseguimos un... O más bien no tratamos de meterlo en un contenedor profundo Pero sí más espaciado Porque eso también va a dar pie a que las raíces crezcan ya de manera Digamos radial Y no solamente hacia abajo Ya con eso, con que las raíces ya crezcan de manera a los lados Va a hacer que el tronco se nos empiece a hacer más grueso en forma de cono Y pues al final de cuentas vamos a tratar de conseguir una conexión un poquito mejor Desde la base hacia lo que va a ser el resto del árbol Así que ahorita lo que sigue después de esto Obviamente como ya comentamos dejamos un tiempo después del trasplante Ahorita ya es un buen momento porque ya vemos algunos brotecitos largos Y lo que vamos a tratar de hacer pues es reducir un poquito Rebajar un poquito esta parte para que esto ya no se siga vigorizando Y ya no se siga alargando de más Porque lo que necesitamos es enfocarlo esto Aparte del trasplante, esto ya lo enfocamos al sol Y ahorita ya vamos a poner una toma a detalle para que chequen que en la parte interna De esta zona ya tenemos algunos brotes pero ya muy pegados en el interior Esos de cajón no los necesitamos porque pues obviamente están saliendo en espacios Donde a veces son axilas, a veces son puntos donde pues son muy internos Y al final de cuentas lo que necesitamos es que las ramas que ya tenemos Digamos con longitud un poquito bien Pues son las que necesitamos que ya sigan alargando Y no que nos salgan otras que al final de cuentas ya están muy pegadas a la base de las ramas O muy pegadas a la base del tronco Porque lo que necesitamos es que también definir la ramificación Que nosotros si queremos mantener O que si queremos que esas sigan proliferando Así que lo que vamos a hacer es poner una toma a detalle Para que chequen todos esos pequeños brotecitos que nacen muy en el interior Y que vamos a ir eliminando poco a poco Y pues aquí los tenemos No sé si se alcance a apreciar un poquito Pero por aquí tenemos unos brotes que nacen muy hacia adentro Este de plano crece hacia donde va a ser la base del tronco Acá tenemos otro pequeñito que está por aquí Acá tenemos otro por acá Por acá tenemos otro Aquí tenemos otro que nace directamente desde una axila Por aquí tenemos uno que nace muy caído Y pues por aquí también tenemos otros que nacen muy pegados a la base de la rama Aquí tenemos uno directamente que nace desde la axila Y pues todo eso lo vamos a ir eliminando Por acá tenemos otro también que nace muy hacia abajo Vamos a hacer el trabajo Vamos a meterle un poquito de velocidad Y ahorita checamos los últimos detalles Vamos a meterle un poquito de velocidad Y ahorita jadi A conocer aquí tenemos nuestro trabajo y bien amigos pues ya hemos quitado un poquito de brotes internos y que las serían un poquito muy pegados hacia lo que van a ser las futuras ramas con esto pues es ya para tener un poquito despejado lo que va a ser el futuro diseño y ahora si ya nos vamos a meter de cajón en eliminar muchísima brotación que ya nacen de manera mal posicionada con esto no hay que tener miedo porque posiblemente vayamos a dejar la planta un poquito despoblada pero pues es necesario porque tenemos que aprovechar el vigor que ya tiene ahorita para que la futura ramificación pues ya nos cae un poquito, condiciones un poquito mejores digamos la idea a final de cuentas pues es que de todo sentido se vea, se va en excelentes condiciones vamos a checar esta parte que va a ser el futuro frente y aquí podemos observar que tenemos buena, no buena ramificación pero si tenemos de donde cortar de donde agarrarnos así que lo que vamos a hacer es como obviamente como todos estos brotes largos se van a ir y vamos a empezar a recortar hasta, vamos a dejar hasta el brote que esté más pegado hacia la base del, hacia la base del tronco, con esto ya digamos que le decimos a la planta hasta aquí queremos que crezcas y ya solamente queremos que nos aviente ramas y no solo que siga alargando ya si vemos alguna ramita o una zona que ya veamos digamos un grosor mejor pues ahí si ya no la vamos a tocar la vamos a dejar que siga alargando y hasta ya conseguir el grosor necesario pues ya hasta ahí lo vamos a recortar y decirle a la planta hasta aquí ya quiero que crezcas pero aquí como tenemos demasiada brotación y la parte trasera pues la tenemos despoblada pues vamos a tener que rebajar demasiado para aventar el vigor hacia la parte trasera así que pues esto vamos a tener que ir recortándolo y sin miedo porque así como lo tenemos ya hemos dicho pues vamos a aprovechar el vigor que ya tiene ahorita la planta y al final de cuentas pues se va a responder de mejor manera y no vamos a tener ningún problema en el futuro desarrollo de esta zona así que pues vamos a ir, vamos a ir rebajando porque también tenemos que empezar a definir un poquito los espacios de cada rama no solamente es dejar tupida toda la copita sino también tenemos que ir haciendo espacios entre las distintas ramas vamos a... por acá tenemos otros larguitos también y ahorita nos vamos a meter un poquito en manejar esos espacios que vamos a tener que ir creando poco a poco así que vamos a ir checando por acá vemos también que nos hace falta un pequeño espacio así que pues vamos a tener que ir rebajando también la altura vamos a checar y por acá también tenemos estos botes largos es bueno ir girando la planta para tener una mejor perspectiva de todos los ángulos así que vamos a... ramas que crezcan hacia el interior pues también lo vamos a eliminar aquí tenemos como decíamos pues la futura espalda y déjenme quitar algunos brotecitos que tenemos por acá para ir comentando lo que va a proceder con esta parte ya tenemos aquí la futura espalda pero que pasa aquí tenemos esta ramita que va a ser ahorita la segunda... la segunda rama por acá tenemos lo que va a ser la primera pero aquí en esta... en toda esta parte necesitamos una... una espalda si lo checamos desde esta parte podemos ver que aquí tenemos dos... dos candidatos que están muy... muy pegados así que vamos a tener que eliminar uno no vamos a quedar solamente obviamente con una sola... una sola espalda pero estas dos ramitas aquí donde tengo la mano no sé si se alcanza a apreciar pero la base de donde salen las dos pues están muy pegadas así que vamos a quedarnos solamente con una así que vamos a eliminar esta que nace más hacia arriba y aquí podemos checar que ya la base solamente ya tenemos una ya con esta... esta la vamos a tener que empezar a engrosar para que esta sea ya la espalda podemos hacer una espalda un poquito más baja pero tenemos esta que está por aquí no sé si se alcanza a apreciar bien aquí vamos a checarla aquí la tenemos pero está muy... está muy delgadita así que por el momento la vamos a dejar para ver si conseguimos desarrollarla bien pero como le repito pues eso va a ser un proceso que vamos a tener que enfocarlo al sol para... para tener... para poder desarrollarla un poquito mejor acá en esta otra rama que tenemos por acá arriba no se alcanza a apreciar pero también sale otra que es esta y nace directamente desde la base de la otra rama que tenemos lateral así que la vamos a eliminar y vamos a checar esta como les decía pues va a ser la segunda y tenemos toda esta ramificación que nos está dando como la espalda pero sale directamente desde la... desde la segunda rama así que las vamos a... a eliminar también para ir despejando lo que va a ser la... la futura ramita y esta también y pues de ahí podemos... ahí tenemos ya la... la rama un poquito más limpia de... de visión así que pues vamos a ir checando de igual manera todas las... las demás ramas si lo ponemos de esta parte necesitamos ramas... eh... horizontales tanto como para este lado tanto como para acá pero... si tenemos una rama en esta posición no... no ocupamos una rama que nos nazca desde la base muy pegada de... de esta misma rama y que nos cubra un espacio aunque nos cubra un espacio hacia arriba o hacia abajo pero esta rama en la base del tronco necesitamos que esta rama esté limpia y que las futuras ramificaciones de esta rama nos nazcan ya de estas partes y no que nos nazcan ramas pegadas a esta base y al tronco así que todas esas ramas las vamos a tener que eliminar para que ya la rama futura pues ya se vea un poquito limpia y así vamos a ir haciéndole con todas las... con todas las ramitas que veamos en esa... en esa situación eh... si queremos rellenar una copita pues eso obviamente nos... nos funciona porque... pues entre más brotes tengamos la copita se nos tupe mejor y al final de cuentas tenemos una... un diseño un poquito más... más completo pero al final de cuentas pues eso se ve un poquito mal y si lo checamos desde la parte de abajo hacia arriba pues vamos a ver que esas ramas nacen... en posiciones no tan... no tan bonitas es difícil tener que contar esas ramas obviamente por el tema de que nos cubren esos espacios pero al final de cuentas cuando esto vuelva a brotar vamos a checar que ya nos va a empezar a brotar de... zonas un poquito mejores y al final de cuentas pues vamos a tratar de conseguir un... un diseño que se ve un poquito mejor y aparte que se vea también... también trabajado porque pues la verdad es que no... es muy fácil solamente... podar a... por arriba y... mantener la forma pero... eh... formar las ramas pues es... un poquito más... más complicado pero al final de cuentas pues se ve un diseño un poquito... un poquito mejor... así que por eso también vamos a aprovechar los tiempos cuando la planta está... está vigorosa... está en excelentes condiciones para que... vuelva a responder de... de... manera excelente y que al final de cuentas pues no... no se vea tanto el cambio ni el... ni sea un golpe tan drástico que la misma planta lo puede llegar a... a resentir... así que por... aquí podemos checar que pues aquí tenemos... ramitas que están muy delgaditas... estas pues solamente... vendrían siendo... ramificación primaria... pero como las tenemos así... pues solamente no las vamos a... no las vamos a... no las vamos a cortar ahorita... las vamos a necesitar que alarguen demasiado... pero solamente los puntos... que ya están demasiado internos... pues eso sí los vamos a eliminar... para enfocar el... el vigor en las puntas... y que esto siga... sigue alargando... también vemos que están demasiado caídas... podemos alambarlas... pero como les comento... no... al final de cuentas son... van a ser de... digamos de sacrificio... solamente para engrosar la... futura ramificación... que sí va a ser la que vamos a ocupar... así que por el momento pues la vamos a... a dejar así... acá tenemos otras también... ni se nota que... cortamos todas esas ramas... porque al final de cuentas están escondidas... así que pues así le vamos a ir aplicando a toda la... a toda la ramificación... y vamos a ir quitando ramas... también que nazcan muy... muy juntas... que al final de cuentas... veamos que en un futuro crecimiento... pues obviamente se van a estorbar con otras... y... y... y bien amigos... pues ya hemos terminado con el trabajo del día de hoy... la verdad es que un... un trabajo un tanto sencillo... algo básico... pero necesario también para... mantener vigor donde si lo copamos... y donde no... por aquí vemos que tenemos un pequeño brotecito... eso lo podemos dejar que alargue... obviamente eso nos va a... pero este pequeñito... pues obviamente vamos a... a conseguir una mejor... una mejor grosura del... del tronco... así que... pues ya... vamos a dar un pequeño giro... para ver como... como terminamos con este pequeñito... aquí podemos notar... evidentemente la... la falta de... ramificación que tenemos por esta... por esta parte... vamos a... a través de acá una espalda... como ya dijimos... con este pequeño brotecito que tenemos por aquí... no lo tocamos para nada... y también este que tenemos por acá... vamos a ver cual de esos dos... conseguimos que... desarrolle mejor... para pues tratar de conseguir una... una buena espalda con este... para este diseño que vamos a tratar de manejar... con este pequeñito... otra cosa que vamos a comentar... donde lo vamos a colocar... después de que hicimos el trasplante... esta parte ya la... mantuvimos colocada hacia el sol... y... por ahí fue donde... nos aventó... todos esos brotes que ahorita retiramos... lo retiramos obviamente porque... ya como comentamos... no nos funcionan para el diseño... y... las puntas de estas ramas... que si necesitamos... pues solamente ya no las tocamos... porque si necesitamos que alarguen... y que sigan engrosando... así que... vamos a regresar a su sitio... esta parte hacia el sol... esta parte un poquito ya... eh... digamos... delimitando un poquito de la luz solar... para que ya nos siga vigorizando... y pues tratar de fomentar el... el crecimiento en esta zona... así que amigos... pues aquí vamos a dejar el video... eh... alrededor de un mes... pero ya hicimos trabajo después del trasplante... y pues vamos a ir checando... y... seguir compartiéndoles el diseño... y el avance de este... pequeño amigo... para... a ver como... se desarrolla... así que amigos... espero les haya gustado este video... y como siempre... ya saben... si tienen alguna duda... alguna pregunta... alguna sugerencia... lo pueden dejar aquí abajo... en la caja de los comentarios... y... ya que uno de ustedes... les iremos respondiendo... a la menor verdad posible... y que amigos... gracias... le par u de los comentarios... así que chicos...